La historia que yo les traigo Una historia verdadera En la ciudad de la ceiba Que allá lo vieron crecer De familia muy humilde Pero con mucha honradez Desde que era muy pequeño Soñaba con prosperar Cuando salía de la escuela A él le gustaba chambear Mandados de los vecinos Pa' unos centavos ganar Carpín Molina es un hombre De barbero trabajo Y a su vida le ha cambiado Porque nunca se rajó El que persevera alcanza Carpín ya lo demostró Cuando tenía 17 Surgió una triste noticia Desapareció su hermano Fue un golpe pa' la familia Es algo que no supera Por siempre marcó su vida Allá en Estados Unidos Ahora es donde a ella radica Su vida le dio un gran giro Todo es gracias al de arriba Que gana billetes verdes Pa' ayudar a su familia Es un hombre de negocios Trata con gente importante Él es su propio patrón Bien vestido en el volante Nunca olvida a su hermano Pues es sangre de su sangre Ya me voy, ya me despido Y aquí termina el corrido Arbín Molina es mi nombre Con mucho orgullo lo digo Y un saludo hasta el cielo Pa' mi hermanito querido